hola la que tal gente como están espero que se encuentren muy bien aquí les saluda fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje su temita nuevo de de federico masca y demás que estar que estaba rompiendo en bolivia y ahora y ahora ya regresó a argentina ya está en su país pero en bolivia rompió muchísimo hizo muchísimas cosas por bolivia así que felicidades mi bro así que si estás viendo este vídeo te mando un tremendo salud bueno en este día les traje a más que ya dan y paz a dan y paz y el tema se llama ella me modela y está en vídeo oficial y se regatea esto creo que vas que va me retrabe me retrabe creo que va a romper este tema así que mi gente antes de comenzar con esta redacción les pido como siempre que me decían en instagram ahí está apareciendo la pantalla busquen como fuera el exoficial tatata dije rápido ya saben ustedes mi gente síganme en instagram en tick tock en todos los lados síganme en todos los lados así que mi gente comencemos con la reacción dice así dice así dice así dan y paz dan y paz ese sonido ya me sorprendió es maca y baby lo que me gustó de maca y es que es que diga es maca y baby es más caída y ver duro 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 ella me muerde la síndrome y ella sabe que dio la agua de vestir desde ahora les digo voy a pausar muchísimo el vídeo voy a pausar muchísimo el vídeo es por copia y rey démosle play hay que seguir escuchando ella me modela dan y paz empezaste duro se pasan las horas sí 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 claramente es un regate estilo elegante a ella sabe que dio la agua de vestir se pasan las horas y nos ahí está ahí estaba bailando slow slow por ahí a ver a ver a ver su felicito de slow y nada miren si miren miren se miren se dio miren a es lo que está que está tirándose unos pasitos a pasar la torre y no se va a ir ella me tiene bien loco por ella me tocó me pasa su pack y me desenfoco no es una cumbia villera esa parte pan pan no en noche y termino mañana no me quito sus ganas y el otro la llama no sabe que yo no mire y mire y mire y tiene una un arma no sé no sé qué arma será pero tiene un arma será será que es de verdad ese arma o es de juguete a dan y paz es de juguete o es de verdad ese arma la parte se viene se viene la parte de más que vamos de tercero un poco atrás 321 que rompa más que hay dale 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 para la cuacha para abajo quiero que es mi trabajo no es mi trabajo más que mira y se está tomando no sé qué cosas se está tomando pero ya está rompiendo más que eres mi trabajo me gusta con mi ni yo más me gusta si te lo pago bueno arriba esto es un asalto se levanté la mano más que hay que me vas a hacer dijo manos arriba que esto es un asalto a deja de asaltar a la persona más que hay por encima y que el iodan pero estoy metiendo tanto chica me mira le encanta como le canto sabe que soy un diablo con la cabeza miren la cara del santo que tiene más que hay mire 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 escuchen esto sabe que soy un diablo con la que ahí está la cara del santo de más que ya que santito te ves más que ya que santito te ves no las palabras todo de argentina papá porque es de argentina él es de argentina otra noche de perreo no sé cómo que me gusta me gusta me gusta su parte de más que hay como que encaja encaja de todo hasta los billboards me quieren auspiciar el vídeo y qué pasó que no estuviste en los billboards en bolivia no estuviste yo no te vi allá yo no te vi a la mentira creo que ya se estaba viniendo a argentina y es por eso que no que no estuvo presente en los billboards de bolivia o no lo invitaron no sé qué pasó ahí ella me modela ella me modela aunque tiene una voz muy angelical dan y paz el hermano de boni lovia está rompiendo ella me modela ella me modela no hay encima aquí la gente está disfrutando está disfrutando están bailando con todos están disfrutando de este tema se pasa en la torre aquí no se va ya no vas es macai baby es macai baby macai baby el mejor productor ya sabe mi gente power urbano de bolivia pal ahí mostró su tatuaje más que ahí mostrando su tatuaje ahí se 20 de junio de 2021 claramente claramente dejó la fecha el 20 de junio creo que llegó a bolivia más calle es por eso que que sea que se tatuó la fecha una cantuta bueno mi gente con esto estaríamos al final con esta redacción espero que les haya gustado espero que les haya encantado este tema la verdad a mí me encantó me encantó todo estuvo es un tema muy bailable es un tema de perreo es para perrear es para perder este temita es y claramente es un regate y así que mi gente espero que les haya gustado la reacción si les gustó ya saben dejen su like y su comentario y suscríbanse a mi canal a que hay que llegar a los 5.000 suscriptores que nos falta poco nos falta a 200 suscriptores más y llegamos a los 5.000 así que suscríbanse si todavía no están suscritos a mi canal suscríbanse a más que hay si estás viendo este vídeo te mando un tremendo saludote la barra sos un crack la rompiste en bolivia te felicito a te felicito bro y dan y paz si estás viendo este vídeo también te mando un tremendo saludos tú ya sabes sos un crack bro bueno mi gente yo me estaría despidiendo con esa tremenda canción hasta la próxima y y y y